La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Funcionarios de Tarapoto solicitó, mediante documento oficial dirigido a la Municipalidad Provincial de San Martín, se disponga la devolución inmediata del monto gastado por la compra de pasajes para el alcalde provincial, arquitecto Teddy del Águila Groner, y el regidor municipal, Álvaro Ramírez Fasanando, tras incurrir en irregularidades administrativas observadas luego de realizar un viaje al extranjero entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, donde habrían participado de un evento que no sería de interés nacional o institucional. La solicitud fue interpuesta por el fiscal adjunto Tomi Paolo Arce Torres, quien tomó conocimiento que en el acuerdo de Consejo Municipal que autorizó el viaje, no se fundamentó si éste respondería a intereses de índole nacional o institucional. Asimismo, el acta de autorización de pasajes y viáticos no se publicó en el diario oficial El Peruano y principalmente ambos no presentaron informes que sustenten la rendición de gastos o acciones realizadas en el viaje. El fiscal Arce Torres declaró que no rendir informes de gastos y ejecución y actividades posteriores a un viaje de trabajo pagado por el Estado acarrea sanciones administrativas y la devolución del dinero destinado a este fin. No devolver el dinero implicaría ser sujetos de una nueva investigación por el delito de peculado doloso. Precisó además que incumplir con esta solicitud agravaría la situación de las autoridades ediles, ya que ambos afrontan otra investigación por el delito de peculado doloso, pues su viaje y en consecuencia los pagos efectuados no se sustentarían en una necesidad de interés nacional o institucional, conforme lo prevé la ley 27.619, ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, hecho que habría afectado la recta administración pública y el patrimonio público. El Ministerio Público recabó documentos a fin de evitar que puedan ser modificados, entre ellos copia certificada del expediente original registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, donde se evidencia el pago por compra de pasajes, además de una copia de la base de datos del SIAF para verificar si existe o no pago de viáticos para el viaje. Todo será sometido a pericias como parte de las investigaciones. Dicha determinación fue tomada sin perjuicio de la investigación por peculado doloso que ambos afrontan y de las sanciones administrativas que correspondan.